Eres mi bien, lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar en que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma, que es todo sentimiento Esos ojazos negros de un raro fulgor Que me dominan y me incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios, sé que la gloria es del cielo Que de los mortales se alcanzó el morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo disnú Si alma mía, la gloria Eres un cruz Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así, que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza, que por fuerza tienes ya Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Pero bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos La eternidad Pero allá, tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon así a mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oieras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Merezca yo de ti Sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivos cien años Cien años Espíritu en ti Mi gole a mi existencia Y si vivos cien años Merezca yo de ti Merezca yo de ti